Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que domingo a domingo nos acompañan en las ediciones de la Hora del Ingeniero y también a aquellos que nos visitan a través de las redes sociales y nos dejan comentarios, sugerencias para este programa que es de todos los ingenieros y del público en general. A continuación les vamos a presentar un segmento muy importante de la Hora del Ingeniero y vamos a rendir un merecido homenaje a un ingeniero agrónomo de profesión, reconocido investigador a nivel internacional, ex catedrático, universitario y además docente de un sinnúmero de profesionales de la región del Cusco en el campo de agronomía. Con ustedes nuestro Ingeniero de la Semana, el Ingeniero Ramiro Ortega Dueñas. Bueno, mi nombre es Ramiro Ortega Dueñas. Yo, bueno, nací en 1944 en el distrito de Zurite, en la provincia de Anta. Estudié en el Colegio Agropecuario de Urbamba, en la secundaria, entre los años 59 al año 1964. Bueno, no de esta parte, fui el mejor alumno del colegio. Ingresé a la universidad por aquellos entonces, con esto de lo que exoneraban sin dar examen de ingreso. Bueno, entonces, interesante en el sentido de lo que yo traía el bagaje, si se quiere, de conocimiento impartido por mi papá. Y cuando llegó el día en que fui a inscribirme, no solamente a inscribirme a la universidad, curioso, ¿no?, de que yo tenía un primo que era ingeniero civil, que era el decano de la Facultad de Civil. Entonces, él siempre, bueno, tenía de alguna manera alguna, no influencia, pero sugerencia, diríamos así, ¿no? Me decía, ¿por qué no sea civil, no? Yo era el último, como le digo, de mi casa. Y me llevó a la Facultad de Civil y me inscribí, ¿no? Me inscribí. Pero después de eso me dejó como secretario y en cuanto se fue, fue curioso, ¿no? Retiré mis papeles y me fui solo a la Facultad de Agronomía, ¿no? Y después de eso me desaparecí, ¿no? Un buen tiempo. Y era que realmente me gustaba, pues, este, el campo, ¿no? Entonces, yo creo que nunca me quejé de mi profesión. Siempre ha sido lo mejor para mí. Como le digo, cursaba el tercer año de Agronomía. Y los profesores, como yo también he hecho, ¿no? Siempre, como se dice, nos pegamos a alguien que, bueno, a uno lo puede, de repente, incentivar, estimular, ¿no? De esa manera llegó este ingeniero Ochoa con una fama tan grande el que tenía. Entonces, total, yo le dije, ¿no? Si yo lo podía ayudar en algo de lo que él hacía, trabajo de investigación junto con el ingeniero Blanco. Me dijo, sí, está bien. Entonces, de esa manera, poco a poco fue, digamos, qué sé yo, creciendo el interés, este, por la papa. Bueno, de tal suerte de que en el cuarto año de Agronomía el ingeniero, este, venía con alguna frecuencia. Y ya para terminar el cuarto año de Agronomía, un día me dice, Ramiro, ¿por qué no haces tu trabajo del test en papa? Yo te puedo ayudar. Y, bueno, bienvenido, le dije, muchas gracias. Más bien, ingeniero, le agradezco muchísimo, ¿no? Haré mi test en papa. Le presenté a un concurso al Ministerio de Agricultura y Iglesia de Reforma Agraria. Trabajé cinco meses allí, pero desafortunadamente allí tuve un accidente en Paucartambo. No, no le estaríamos hablando ahora. Nos caímos al río Mapacho, en una camioneta, fue terrible. Tenía tres técnicos y yo era el jefe de grupo, con esta Reforma Agraria, pero ofensamente ninguno murió. El 73, yo era el jefe del programa de la región acá agraria, y ahí sí, ya tenía un ámbito de trabajo mucho más grande. Entonces, conducía casi como 600 hectáreas de producción de semillas, desde Chundivilcas, toda provincia, hasta Andahuaylas, hasta Uripa, tremendamente grande. Entonces, tenía cuatro asistentes, quienes trabajaban conmigo, yo era el jefe. Entonces, tenía que dar toda la vuelta, ¿no? Durante el año, haciendo inspección de los campos. Allá aprendí bastante, porque me gustaba enseñar y porque me gustaba hacer investigación. Siempre fue eso. Eso me inculcó el Ingenio Ochoa y el Ingenio Blanco. Me gustaba, desde pequeño le digo a mi papá, cuando tenía sus 12 años, así, ya tenía mis parcelitas y también un jardín grande. De ahí que estos árboles todavía son de Anta, del Surice. Estaba lleno esto, pero poco a poco han ido envejeciendo hasta que realmente los estamos quitando poco a poco y van quedando algunos, ¿no? Bueno, entonces, de esa forma, en la universidad apliqué todo lo que había aprendido en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, en la Universidad de Enqueira empezamos a sembrar semillas, ya algo así como 20, 25 hectáreas de semillas de papa. Y luego de ello, eso, la universidad, por buen tiempo, vendía semillas, tac, narequipa, puno, bastante, eran otros tiempos, ¿no? Bueno, pasó el tiempo hasta que una de mis aspiraciones, como le digo, era salir al extranjero para hacer mis estudios, ¿no? Y quien me ayudó en esto fue el doctor Vargas Calderón, el famoso botánico de acá, que también lo ayudaba a él un poco. Luego, él me dijo, Ramiro, ya que estás en la universidad, tienes que irte a hacer tu posgrado. Y así conseguí la beca con el Consejo Británico en el año 1979, 79, 80, hice estudios en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Estaba a 70 kilómetros más o menos de Londres, eso. Pero cuando uno hace estudios en el extranjero, se sufre mucho, ¿no? Con el idioma, con la gente, con el clima, con todo. En el mundo han habido tres, cuatro especialistas de papa a nivel mundial. Ya, el profesor Hawks es un inglés, ¿no? El profesor Bukasov, que es un ruso. El profesor Ochoa, este, acá, este, del Perú. El doctor Vargas, un botánico. Y un doctor Cárdenas, de Bolivia. Es lo mejor, lo mejor que tuvo en el mundo, este, como estudios de la papa. Él fue mi asesor, este, de tesis en Inglaterra. ¿Y cómo se llama su tesis en Inglaterra? En Inglaterra, bueno, está, este, la traducción es estudio botánico de la especie Solanum rafanifolium, del sur del Perú. Así se llama la, ¿no? Esto, ¿no? Esta medalla de la ciudad que yo quiero, porque, bueno, somos costeños. Y realmente creo que es algo tan especial, no uno lo siente en la tierra, pero adentro, ¿no? Entonces, es una de las que más aprecio. Me otorgaron el día del maestro, donde trabajé 30 años. Y compartí mucho con mis colegas, los estudiantes. Y los estudiantes, usted sabe, son el brazo derecho, ¿no? Con los cuales uno ha trabajado, ha elaborado. Y también por ellos, pues, ¿no? Uno ha hecho algo, ¿no? Bueno, aquí pueden apreciar, esta es una medalla que me dio el Colegio de Ingenieros del Perú. Y es una de las que también aprecio más, ya por lo mismo que es de nuestra institución. Otra cosa de que creo que a nivel nacional es interesante en la medida de lo que, bueno, el Cusco, ¿no? Antes que nosotros, ¿no? Nuestra, digamos, nuestro consejo departamental estuvo representado en algún momento. Creo que eso es importante. El caso de la papa siempre será interesante. No tanto porque, bueno, yo tengo que ver en esto, ¿no? Pero en algún momentito le mencionaba que la papa es la identidad de los Andes, pero en especial del Perú. ¿Por qué razón? Porque hace 500 años, cuando llegaron los españoles, la papa estaba en los Andes. No estaba en ningún otro sitio. Ahora está en más de 170 países. Entonces, no se cultiva y se sigue introduciendo a nuevos países. Es una de las plantas que más capacidad adaptativa tiene. O sea, que se ha adaptado a pisos tan distintos, a regiones tan diferentes que tiene el mundo, ¿no? No, luego, no ha sido otras plantas. La papa sí, está en los, desde el nivel del mar hasta altitudes que probablemente pasan a los 3.000, 4.000 metros como aquí, ¿no? Por otra parte, de que ha salvado a la humanidad, ¿no? En algún momento, este, de la bruna. El colegio, pues, como una institución técnica, tiene una opinión muy, muy grande en lo que puede ser, por ejemplo, el mismo desarrollo, este, de la ciudad, este, del campo, en las obras que se hace, todo eso, ¿no? Bueno, pero, teniendo en cuenta de que, claro, la complejidad misma, este, de nuestro departamento, el colegio tiene una misión, sobre todo, este, un rol, ¿no? Bueno, si se quiere, digamos, de control, no tanto de fiscalización, pero más bien, quién sabe, de asesoramiento, de dirección, de participación en diferentes actividades, ¿no? Que el país hace, en este caso, la región. Creo que eso es su rol, ¿no? Fundamental. Porque, usted sabe, hay tantas obras que se hacen, ¿no? Y muchas veces, de repente, por X razones, necesitan de un asesoramiento más cercano, más preciso, ¿no? Creo que ese debe ser el rol. O sea, de las cosas de que el colegiado debe tener un rol en la sociedad, ¿no? Primero, primero, como profesional, como persona, y sobre todo, como impulsor, ¿no? Del desarrollo, esa es nuestra misión. Cualquiera que sea la profesión, cualquiera que sea la instancia en la cual uno puede participar y debe de participar, ¿no? Música Música